Para incrementar los pasajes, la Cámara de Transporte de Cuenca debe cumplir algunas condiciones establecidas por el Consejo Cantonal, entre estas que los conductores de los buses porten credenciales y uniformes. Sobre el documento de identificación, Leonardo Albarracín, presidente del gremio, informó que hasta finalizar enero se entregarán las tarjetas de tipo electrónico a los profesionales del volante, mismas que detallan el historial de la jornada de estos ciudadanos. Esta tarjeta prácticamente va a acoplarse a la plataforma tecnológica que tenemos desarrollada con el propio sistema de recaudo, justamente para identificar el nombre del conductor que opera en diferentes unidades, también el horario, la jornada, la ruta. En cuanto a los uniformes, Albarracín manifestó que su uso será obligatorio. Se espera que hasta febrero, todos los 1.200 conductores ya lo tengan. Consiste en una camisa y una casaca, pues esto esperemos que justamente lo tengamos ya listo para los primeros días del mes de febrero. Así también se refirió al total de buses que hasta el momento han sido renovados. La última entrega se realizó a inicios de este 2019. Es el 8% de las 475 unidades que circulan por Cuenca. Tenemos 38 más sumadas las 19, tenemos ya un buen número de unidades renovadas aquí en la ciudad de Cuenca. Es la gestión de la Cámara y de los transportistas a miras de mejorar la calidad del servicio de transporte público en la capital Azuaya, un anhelo al que se suman los usuarios. Liliana Llanes, Unción Televisión.